El sábado a la noche, no, viernes a la noche, perdón, no hicimos control de alcoholemia debido a que teníamos la grúa rota. Salimos el día sábado y el día domingo a la tarde. Hicimos igual dos controles, en la cual se hicieron 29 actas. Se hicieron 9 actas por alcoholemia positiva, 14 por falta de documentación, 3 por otro tipo de infracciones, 2 actas por falta de licencia de conducir y un acta de servicio público remis. Se retuvieron un total de 23 autos, 23 vehículos, perdón, 22 autos y una moto. Esto, la grabación más alta de esta vez fue de 1.73. Significa algo también. Hemos tenido, ustedes saben que hemos tenido de 2.80, que es mucho peor, pero ya 1.73 también es peligroso. Y se hizo un control en 160 autos. Se hicieron controles con la policía, la provincia de la Comisaría Segunda y personal de seguridad vial. Seguimos siempre la misma, no paramos o no tomamos conciencia o no sé qué pasa. Y lamentablemente hoy no podemos echarle la culpa al turista. Todo lo que estamos controlando es toda gente de Bariloche. Entonces eso hace a la cosa que hay que tener cuidado. Yo siempre estoy diciendo, cada vez que me hacen una entrevista, de que tengamos cuidado, que no pase a mayores, en cuanto a un accidente bastante prolongado, con muertos y todo eso. Porque después Bariloche, sigo diciendo, tiene chapa a nivel nacional, internacional, vamos a salir en todos los medios. Cosa que al intendente y a nosotros como tránsito, tampoco queremos eso, no queremos llegar a eso. Justamente se viene la temporada alta donde además de los autos de Bariloche están los autos de turistas. Y esto realmente hace que en algunos casos el tránsito sea imposible. ¿Hay expectativas en cuanto al Ejecutivo de inaugurar Placel justamente para alivianar esto? ¿Cómo se preparan ustedes para la temporada alta? Mirá, nosotros estamos ya preparándonos para la temporada. Estamos trabajando con la misma cantidad de gente. Tratamos de ordenar el tráfico. Se nos va a hacer un poco imposible o se nos van a escapar algunas cosas. Pero por el movimiento en sí de automóviles, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos 115, 120 mil autos estables en Bariloche. Es una cantidad considerable. Y vos fijate que en plena temporada esto se puede llegar a duplicar, triplicar. Entonces vamos a tener que tomar los recaudos necesarios, prevenir donde podamos. Vamos a estar en lugares claves y viendo cómo lo podemos sobrellevar de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.